bienvenidos amigos de fiesta.com un nuevo vídeo en el canal y vamos ahora con los balones que tenemos en fifa 20 ya canjeamos todos los balones que hay en el catálogo y vamos a pasar a mostrarte los balones que puedes elegir para jugar en este fifa 20 y seguramente estos balones son los que te van a aparecer en el ultimate team para elegir en las tarjetitas y cuál es el balón que quieres jugar en tu ultimate team vamos pasando tenés el adidas con el 19 de la japan league los líderes el balón de la adidas mayor league soccer all-star este se canjea en el catálogo tango all around tango capitano el balón de la champion league el de invierno de la champion league tenés el adidas de la uefa super cup de la supercopa de europa el adidas de la copa de japón ley van cap el balón de las dos bundesliga el balón de las dos bundesliga pero de invierno el balón de la liga pero de invierno el balón de la liga holandesa dervistar muchos dervistar hammer play plus el mitre delfa de la del english premier del english champions de la efl el mitre delta efl flúo el balón de la comité show el balón de la scottish premier league scottish premier league el balón de la liga chilena el de la liga china el de la liga de australia el night berlin 2019 genérico el premier league berlin 2019 el balón de la liga de la de saudita de la liga italiana el puma general después tenés el puma de la liga santander y el puma de la liga su arma lo único que cambia es el loguito uno dice santander el otro dice smart bank el puma de invierno el select brilla de la liga danesa el select brilla de la liga de portugal el select brilla de la liga de rumanía tienen de la liga de bélgica el balón de la licuan el usbord revolution termo de 3.0 debe ser algo de francia esto imagino no sé en qué lo debe usar el balón de la división de la segunda división de francia el balón de la segunda división de francia pero de invierno el balón de la copa de la liga de francia hombro bastante pintoresco hombro neopro un hombro neopro air 3 city balón hombro under armor desafío balón de la liga mexicana 2019 clásico del plata negro bueno y estos balones que no sirven para nada y tenemos que decir que no está nuevamente el balón de la superliga argentina no sé por qué quizás después lo actualizan pero no está en el catálogo eso quiere decir no lo vamos a poder utilizar en el ultimate team pero si elegís dos equipos argentinos te aparece el balón de la superliga argentina el anterior no el que no no el original el que está ahora así que hay que ver si después actualizan el balón de la superliga por el nuevo así que estos son todos los balones que hay en fifa 20 no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau